Como bien decía usted, hay algunas que están en el fotocopia, pero la notaria de los nueve González Morales no tiene ningún inconveniente para no entregar o testimonio o copias imperializadas. Esto prácticamente no tiene ninguna valencia. Eso, yo creo que estos dos, estos dos, que es el 45, que se cumplió la fecha de 2012. ¿Y qué significa entre vivos? ¿Qué significa entre vivos? ¿Qué están vivos? Sí, pero, mira, sí, entre donación. ¿A donación entre vivos? Sí, es un contrato civil en el que establece que una persona le va a ceder una propiedad, pero los dos están vivos. Lo que pasa es que existe confusión cuando se dice causa de muerte, pero es como que estuvieran heredando, porque lo están haciendo a plena muerte. A plena, así que ya están a punto de fallecir. Exactamente. Pero aquí es en este caso que... No, aquí no estoy entrando a conocer el objeto del contrato, sino que lo que están entregando son documentos simples. Estos no sabemos si existen o no existen. Le voy a poner el ejemplo con esta misma que ustedes ya entregaron. ¿Firma y sello originario? Sí. ¿Firma y sello originario? Sí. ¿Y los tienes que suscribir? Este documento nos trae ni firma ni sello originario, ni tímites. Y en esto, nosotros le llamamos colita. Sí, es colita. Lo último de la situación. Es lo que le da fe de que esto es real. Pero no trae ni firma. No trae ni firma. Entonces, en realidad eso es como que no existiera. Porque no sabemos si esto de verdad existe. Todo esto no existe prácticamente. Porque pudiera ser que en algún momento alguien no lo habría se quedado con no visitar. Entonces, por eso les decía yo que con el respeto de la notaria que hizo el contrato, no tiene excusa para ver un contrato de esa manera. Si se dan cuenta, aquí hay tres documentos que avalan cómo se fue el traspaso de cada uno de los documentos. Pero cada uno de ellos entregó el documento como el. Legalmente. En cambio, en este, lo único que hicieron fue sacar fotocomia y enterarlo. Esto no avala, no solo el documento, sino que tampoco avala la existencia para ingresarlo a un inventario. Lo que aquí debería o lo que correspondería hacer es exigirle a la notaria que les entregue el documento como corresponde. Hasta que no exista ese documento como debe de ser, no existe.